¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuentes de la policía detuvieron ayer por la tarde en Vigo al presunto autor de la muerte violenta de una mujer en una vivienda del barrio de Pajarillos, en Valladolid. Fuentes de la subdelegación del gobierno informaron de que el hombre, pareja sentimental de la víctima, fue trasladado a dependencias policiales para que preste declaración. La Policía Nacional continúa con la investigación abierta para esclarecer las causas del incendio, así como el fallecimiento de la mujer. Hasta el momento, todas las hipótesis están abiertas para esclarecer el caso a la espera de los resultados de la autopsia del cuerpo y de las declaraciones del detenido. El índice de precios al consumo volvió a repuntar en julio con una subida en Castilla y León del 2,5% con respecto a hace un año, lo que supone tres décimas menos que la media nacional, un 2,8%. En Valladolid, esta cifra se establece en un 2,5%. El Grupo Municipal Socialista critica la negativa del actual equipo de gobierno a tramitar la cesión de los nuevos talleres de Renfe, unas acusaciones que desde la oposición consideran que confirma el boicot municipal que denuncian. Se está ejerciendo la operación de la integración ferroviaria en marcha aprobada en el año 2023 por el gobierno de Óscar Puente. Los socialistas inciden en que el cambio de titularidad no solo es el paso previo a la cesión de los terrenos que ocupaban los antiguos talleres de Renfe entre la estación y el paseo de Farnesio para poder proceder a su descontaminación y reubanización, sino que además es imprescindible para que desde el gobierno regional se proceda a redactar este proyecto, algo que mantienen permitiría la construcción de la nueva estación de autobuses. Cae un 3,2% la cifra de viajeros del aeropuerto de Valladolid hasta el mes de julio. El aeropuerto acumuló así el mayor número de viajeros en los siete primeros meses del año 2024 en toda Castilla y León, cifras que suponen un 21,7% menos que los datos recogidos antes de la pandemia. Además, en cuanto al tránsito de mercancías, Valladolid movió 225 toneladas entre enero y julio, un 96,3% menos que en 2023. La Consejería de Sanidad ha aprobado un gasto de 423.000 euros para redactar el proyecto de las obras de construcción del nuevo centro de salud Arturo Heríez y del punto de atención continuada del área de salud Valladolid-Oeste. Este proyecto, con más de 3.100 metros cuadrados útiles, es una de las actuaciones incluidas en el plan de inversiones sociales prioritarias de 2021-2025 de la Junta de Castilla y León. El crecimiento, desarrollo y adaptación del edificio a las nuevas necesidades asistenciales ha ido resolviéndose a lo largo de los años en los espacios existentes con las instalaciones compartidas entre atención primaria y atención hospitalaria. Desde la Junta trasladan que estos servicios se han quedado escasos y no permiten ofrecer un servicio plenamente eficaz a los usuarios. La Diputación de Valladolid ha puesto en marcha dos nuevos establecimientos de comercio rural mínimo en la provincia, concretamente en los municipios de San Pablo de la Moraleja y Bobadilla del Campo. Con estas dos nuevas aperturas ya son 18 horas que están actualmente abiertas al público. Además se cuenta con la próxima incorporación de otros seis municipios. Con este programa, que está destinado a pequeñas localidades con una población censada de unos 300 habitantes, se pretende potenciar la innovación en el sector comercial rural e incrementar la competitividad de las diferentes empresas existentes o creadas. Y ya tenemos la confirmación de un nuevo fichaje por parte del Real Valladolid, un nuevo portero que llega al equipo. El Real Valladolid y el Arsenal Football Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de los derechos federativos de Carl Gein. Es estonio internacional en todas las categorías inferiores, con 30 apariciones en la selección absoluta y va a reforzar la portería blanquivioleta hasta el 30 de junio del próximo 2025. Y son las 10 y 10 minutos de la mañana en estos momentos. Tenemos 20 grados en el centro de Valladolid capital, pero vamos a conocer la previsión para el día de hoy. Nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología, que allí nos está esperando Javier Andrés. Javier, buenos días de nuevo. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas bajan. El descenso puede ser notable. Se espera hoy una máxima que se quedará en los 30 grados en Valladolid 29, en Medina del Campo y Tordesillas. Durante esta mañana tenemos cielo poco nuboso con nubes medias y altas. Por la tarde se formarán nubes de evolución, sin descartar que dejen algún chubasco ocasional que puede ir con tormenta. En cuanto al viento, será de componente oeste, intensificándose esta tarde y con rechas fuertes en zonas de tormenta girando al final del día a componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Javier. Que pases un buen martes 13 y nosotros nos acercamos hasta la red provincial de carreteras. En estos momentos hay una incidencia activa que va a estarlo hasta las 4 de la tarde. En la A62 está el carril izquierdo cerrado a la altura de Vega La Torre. Y en Valladolid Capital no comienzan nuevos cortes en el día de hoy, pero sí que vamos a recordar los que empezaron ayer. La avenida Salamanca va a estar cerrada al tráfico hasta mañana miércoles desde la avenida Ramón Pradera y Mariano García Gil. También la calle Boston, la calle José María Lacort, la calle Francisco Suárez o la calle Salud. Y para completar los trabajos de reparación del firme en la calle López Gómez, desde ayer por la noche y hasta mañana miércoles, se va a cortar de forma total el tráfico en esta vía. Para facilitar el acceso a los vados ubicados en las calles Santuario Galera y Enrique IV, se ha procedido a desmontar los volardos existentes en la calle Galera en su intersección con la calle Fray Luis de León. Estos cortes, tanto el de esta noche como el de mañana, se inician aproximadamente a partir de las 10 de la noche. Vive Valladolid con Lidia Vega. Lidia Vega. Son las 10 y 13 minutos de la mañana y hasta las 11. Os vamos a acompañar con mucha fiesta porque durante esta semana son varios los municipios de la provincia que celebran sus días grandes, sus fiestas patronales. Así que estaremos en varias localidades de Valladolid. Pero antes vamos a hacer una parada en la Asociación Española Pies de Sirena porque vamos a conocer, como adelantábamos hace unos minutos, el caso de Adrián. Él es un niño residente en Aldia Mayor de San Martín con esta enfermedad rara. Pero antes de conocerle a él y a su familia, vamos a hablar con Beatriz Cortés de la Asociación Española Pies de Sirena para conocer cuáles son los síntomas y cuál es la situación actual de los enfermos que tienen esta enfermedad. Rara, Beatriz, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos hablando de la Asociación Española Pies de Sirena, que hay poquitos casos a nivel mundial, hay muy poquitos casos a nivel nacional y tenemos uno en la provincia de Valladolid. Pero antes de comenzar, ¿qué es Pies de Sirena? Mira, es una asociación española, nosotros elegimos ese nombre, que aunque no tiene nada que ver con ningún tipo de síntoma que afecta a esta enfermedad rara que se llama síndrome de Vine, lo elegimos porque en un momento dado de este síndrome los niños andan como si tienen las piernas parecidas a lo que se conoce síndrome de pies de Sirena, que no tiene nada que ver con nuestra enfermedad, pero era un nombre gracioso y lo pusimos para la asociación. Nosotros somos una asociación que está intentando ayudar a los enfermos afectados por la alteración del cromosoma HNR2NPH, que es lo que vulgarmente se llama síndrome de Vine. Somos muy poquitos en España, pero está bien que se nos empiece a dar a conocer un poco, porque normalmente esta enfermedad se confunde con el síndrome de Red. Por lo que si hay niños ahora pequeñitos, mamás o papás de niños pequeños que están recién diagnosticados, estaría bien, a lo mejor con un síndrome de Red, estaría bien que hablasen con sus médicos para comprobar que es exactamente eso y no un síndrome de Vine. Porque nuestro problema es que estamos convencidos de que nuestro síndrome está mal diagnosticado y que tenemos que ser por fuerza más personas que solo los tres que actualmente estamos oficialmente diagnosticados en España. Estamos seguros de que tiene que haber más. ¿Cuáles son esas diferencias entre los dos síndromes? Mira, el síndrome de Red es un síndrome en el que los niños nacen perfectamente normales y sobre todo afecta a las niñas más que a los niños. Y a partir de los dos, tres, cuatro añitos empieza a haber una degeneración general, psicológica y física de la niña que no suele superar los 14 años de vida. Nuestro síndrome es un síndrome, es una enfermedad rara que se descubrió en el año 2016 cuando se consiguió hacer el mapeo total del genoma humano. Es una enfermedad que tiene, es rara entre las raras porque no se agrupa en un punto específico del cuerpo. Digamos que abarca distintos aspectos. Por ejemplo, síntomas los más comunes para papás que puedan tener ahora dudas sobre sus niños. Pues los niños con síndrome de Bain o son hipotónicos en su mayoría, también afecta más a las niñas que a los niños porque afecta al cromosoma X. Y como nosotras tenemos dos, generalmente las niñas que están afectadas suelen nacer, bastante afectadas. Los niños que nacen con este síndrome no están tan afectados porque los que vienen muy afectados, si son varones, no llegan a nacer. Entonces, normalmente afecta a niñas y la sintomatología sería, por ejemplo, que un bebé de 8 o 9 meses no levanta la cabeza, no se sabe dar la vuelta en la cama. Es un niño muy tranquilo que no pide prácticamente nada, ni pipí, ni caca, ni se ríe. O sea, está siempre sonrisueño pero no es especialmente activo, aunque son muy empáticos. Algunos tienen rasgos de autismo y de Asperger, pero en general suelen ser bastante empáticos. Es una enfermedad que afecta psicológicamente porque hay niños, no en todos se dan los mismos síntomas, pero hay niños que tienen bipolaridad, otros que tienen rasgos autistas, otros que tienen rasgos de trastornos de la personalidad, se autolescionan. Los síntomas más comunes para todos son la hipotonía muscular, con todo lo que se conlleva de problemas de caderas y de caminar, etc. Y también el retraso modulativo. Esos son dos síntomas habituales en todos los niños. Pero además hay problemas de vista, problemas para el habla. Hay niños que hablan, niñas que hablan, otras niñas que hablan muy poco, que apenas articulan. Hay problemas de estómago. Hasta ahora no se han dado problemas ni de carácter de aparato digestivo, ni de aparato genital, o sea, reproductivo. Pero es una enfermedad muy rara porque, como te digo, no es una enfermedad como otros síndromes que afecta directamente a una parte X del cerebro o a una parte X del cuerpo. Es como, yo, ¿sabes? Pongo el ejemplo de las películas estas de acción, cuando el rayo láser te baja por el malo de arriba a abajo y le hace X heridas, pues más o menos esto es lo mismo. Según por dónde va bajando la enfermedad, se afecta de una forma o de otra. Y es complicada. Ahora mismo no tiene cura, pero nuestros niños, de momento, no fallecen en un tiempo determinado. La mayor que hay registrada en el mundo tiene ahora mismo 34 años. Sí que es verdad que sufren ataques epilépticos muy fuertes y que hemos perdido algunos niños dentro de la Asociación Internacional por estos ataques de epilepsia súper severos. Pero, gracias a Dios, de momento el índice de montandad no es muy alto. Bueno, son muchos síntomas. Es una lista, la verdad, muy larga. Si alguno de nuestros oyentes sospecha que, por supuesto, se acerquen a los profesionales sanitarios para cualquier diagnóstico, por supuesto. ¿Cómo están los niños que tienen esta enfermedad rara en España? Pues estamos hablando de tres. Tres. Mira, Casilda, que es la niña que está en Sevilla, no es miembro de nuestra asociación porque Casilda es la mayor de los tres. Ahora me parece que Casilda tiene 16 añitos. De los tres casos es el más severo. Sus papás, que son encantadores, montaron en su día su asociación. Por lo tanto, Casilda, digamos que como a ser la primera, ella ya tiene las cosas organizadas de una cierta manera. Pero yo te puedo hablar sobre todo de los dos que estamos en la asociación, que somos dos, que somos mi hija Clara y Arima con su hijo Adrián en Valladolid. Nosotros somos de Zaragoza. Como te he dicho, Adrián es niño, entonces los niños nacen un poquito menos afectados porque cuando, si llegan a nacer, quiere decir que su cromosoma X está afectado, pero no tanto. Y por lo tanto pueden nacer y tienen sus peculiaridades, que Arima os contará luego. Las niñas, como tenemos dos cromosomas X, pues normalmente nacen mucho más afectadas. En mi caso de Clara, pues Clara, por ejemplo, yo voy a dar notas de cómo era Clara por si acaso algún papá o mamá nos escucha para que tome nota y le pregunte a su médico. Por ejemplo, Clara era una niña que nació y estaba siempre con una sonrisa, pero nunca me pedía ni pipi, ni hambre, ni caca, ni nada. Era lo más plácido, que es una característica general. Yo pensaba que era de mi hija específica, pero no, es una característica general del síndrome. Era una niña feliz, con una sonrisa en la cara, plácida, tranquila y que nunca tenía ninguna necesidad, que era yo la que tenía que estar pendiente porque ella nunca reclamaba nada. A los nueve mesescitos no conseguía mantener la cabeza sobre los hombros. Si la ponías boca abajo, empezó ya a ser mucho más empática y a mostrar, porque Clara tiene su carácter. Se ponía a llorar como una histórica porque no era capaz de dar la vuelta y entonces se agobiaba de estar boca abajo. Clara, por ejemplo, no aprendió a andar hasta los nueve años. Hablar, empezó a hablar muy tarde, balbuceó muchísimo. Desde que tiene dos años es un sonajero, no para de hablar y de canturrear alguna notita, pero hablar lo que se dice hablar que se la pueda entender hasta cinco o siete años no empezó a decir nada con sentido. Hoy por hoy, después de múltiples operaciones, porque como es hipotónica, se ha caído varias veces, sus músculos no la aguantan muy bien, hemos tenido varios problemas de cadera, eso ha derivado en una escoliosis muy grande, pues hoy por hoy Clarita ha pasado de andar a estar sentada en una silla de ruedas. Ahora estamos intentando volver a hacer que pueda andar un poquito. Tiene un retraso madurativo que le impide absolutamente aprender a leer o a escribir, pero en el caso de Clara, por ejemplo, al contrario que otras niñas de la asociación norteamericana, a la cual pertenece nuestra propia asociación, pues Clara habla como un loro, no calla ni debajo del agua, es muy cantarina, y lo que pasa es que su conversación es muy del día a día, es muy práctica, las abstracciones no las lleva bien, ni tampoco las bromas, es muy literal, aunque tiene mucho sentido del humor, y es súper simpática y muy graciosa, pero con una serie de limitaciones para aprender, las cosas abstractas no nos interesan nada, es muy amorosa, todo lo que quiere ser en la vida es mamá, justo lo que no puede ser, porque sus músculos no aguantarían un embarazo, y aparte de eso quiere ser pintora y cocinera, repostera más bien. Y está muy contenta y muy feliz, estamos luchando con sus problemas físicos, porque la hipotonicidad le ha llevado a tener muchos problemas de cadera, que ha habido que intervenir varias veces, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, todas han sido intervenciones, mucha fisioterapia, con la cual seguimos ahora, y hemos pasado dos años un poco de túnel, ahora volvemos a ver la luz, tiene una escoliosis severísima, pero bueno, estamos intentando volver a hacer que ande un poquito, aunque solo sea para que pueda ir al baño, necesita la asistencia de una tercera persona siempre, para el resto de su vida. Y de ahí fue la idea de montar la asociación, para ver, primero, si conseguimos entendernos con los médicos, que esto es un poco lo mismo que le decía Sancho a don Quijote, con la iglesia hemos topado, pues los médicos son un poco así, porque ellos llevan su ritmo, su tiempo, y no son tan de fácil acceso como yo esperaba. Entonces, estamos intentando averiguar cuál es la mejor manera de ver, de hablar con los servicios de neuropediatría, de los hospitales infantiles en España, para que intentar averiguar que aquellos pacientes que están mal diagnosticados, porque estamos convencidas, tanto Arima como yo, de que tiene que haber más gente, porque no puede ser que solo estemos dos. Nadie está hablando de que haya dos millones, pero es seguro que a 20 personas podemos llegar. Seguro. Y, perdona, que es que no me callo. La verdad es que me encantaría seguir hablando muchísimo más tiempo contigo, Beatriz, pero bueno, tenemos los minutos que tenemos. Me alegro mucho de haber tenido esta oportunidad de acercarnos a la Asociación Española Pies de Sirena. ¿Vais a hacer parada en Valladolid en las próximas semanas? Sí, 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 eso es lo que quería decirte. Estamos intentando organizar para el último trimestre del año un súper concierto lírico con varios cantantes, piano y algún que otro instrumento más. Esperemos que en el teatro o en el auditorio. Así que desde aquí, un llamamiento a patrocinadores Vallito de Thanos. Genial. Bueno, nada, que se pongan en contacto con vosotros a Asociación Española Pies de Sirena. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a hablar también con Arima Gómez, que es la madre de Adrián, este niño afectado en la aldea mayor de San Martín. Ha sido un placer. Hablaremos más adelante para ese concierto. Fenomenal. Da un beso, Clara. Da un beso, Clara. Un besito. Un beso. Gracias, Beatriz. Adiós. Y también nos vamos a acercar hasta ese caso que podemos encontrar muy cerquita de nosotros, concretamente en nuestra provincia, en Aldea Mayor de San Martín. Allí está Adrián, que es uno de estos niños afectados por esta enfermedad rara, Pies de Sirena. Y hablamos con Arima Gómez, que es su madre y también es enfermera. Muy buenos días, Arima. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos a un vecino en nuestra provincia que tiene esta enfermedad rara de la que hablábamos y queremos conocer a Adrián. ¿Cómo es su caso? ¿Cómo es este niño? Es majísimo, eso lo puedo decir yo, que he tenido la oportunidad de cruzarme con él, pero cuéntanos un poco más de él. Pues mira, Adrián es un niño, como bien dices, majísimo, pero también bastante cabezón. Tiene las ideas muy claras y como te diga que no, es que no, le pillaste de buenas. Ah, bueno. Sí, muy gracioso. ¿Pero qué tal está? ¿Cómo es el caso de Adrián? Pues mira, Adrián, dentro de lo que es la enfermedad rara, está bastante poco afectado, a Dios gracias. La enfermedad, pues justa con cosas como hipotonía, que Adrián, eso sería casi que lo más característico. Entonces, con esa debilidad muscular que él tiene, si le das un golpe un poquito más fuerte de lo normal o se le empuja, pues Adrián se va al suelo. Además, lleva una sorcesis en los pies porque tiene el pie un poquito deformado y, pues bueno, pues luego su posilla, su retraso madurativo, que es como el cajón desastre hasta que se pueda dar un diagnóstico más oficial de todo. Tiene también algún rasgo TEA, el trastorno del espeso autista, que estamos también en seguimiento por psiquiatría. Bueno, tenemos seguimiento por unos cuantos especialistas. Pues estamos en psiquiatría, rehabilitación, neuropediatría, otorrino, dermatología. Y no sé si me olvidé alguna. Bueno, ya. Rehabilitación, no sé si lo he dicho, pero también, claro, obviamente la sorcesis las pautó la rehabilitadora. Sí, bueno, ya, aunque se haya quedado alguno en el tintero, la lista es larga. O sea, que nos podemos hacer una idea del día a día y de cómo lo vivís vosotros, ¿no? Pues sí, más o menos podéis hacer una idea. Sí, efectivamente, no hay mes que no tengamos consulta externa con algún especialista. Más las terapias del niño, más lo que intentamos estimularle en casa. O sea, dentro de las posibilidades, porque nuestro hijo mayor también tiene necesidades especiales, pero bueno. Ya, entonces son dos niños en casa con necesidades especiales. Es duplicar todas esas citas que decían, nos podemos hacer una idea, nos podemos hacer una idea de la agenda. Pero no nos podemos hacer una idea de cómo es vivir en casa y el día a día. Eso solo lo vivís vosotros. Correcto. Nosotros, digamos, todos los padres con este tipo de casos, claro. O sea, que no... Hablamos ahora mismo en este caso de Adrián, pero que hay un montón de enfermedades raras que se les da poca visibilidad o no se les quiere hacer caso, por decirlo de alguna manera. Salvo que tengan unos padres de esos niños que se mueven para dar visibilidad. ¿Cuántos años tiene Adrián? Tres añitos. Tres años. ¿Y cuándo se le diagnosticó? Pues diagnosticar, diagnosticar, hará año y medio más o menos. Año y medio no, el julio del año pasado, para ser más exactos. O sea, prácticamente un año. Un añito, sí. ¿Y vosotros habíais notado, bueno, algunos síntomas en él? Pues es que en principio todo esto empezó con la pediatra del pueblo cuando nos hicieron la revisión de los nueve meses, que le vio una asimetría facial cuando el niño sonreía, pero no lo hacía siempre. Entonces, como no se quedó tranquila, nos mandó al otorrino. Y el otorrino nos dijo que esto no era ni una paredesia, ni una paredesia, que no sabía exactamente qué era, pero que nos derivaba a la neuropediatra. Y según entramos por la puerta de la neuropediatra, nos dijo que eso se llamaba hipoplasia oris y que era el músculo depresor del ángulo de la boca, pues que el niño no lo había desarrollado, por lo que fuera, y por eso no movía el labio. Entonces, desde ahí se hizo un cribaje para un despistaje de otra enfermedad rara que dio negativo. Y como eso dio negativo, pues ya ahondó a mandarnos al diertil para que allí se le hiciera una analítica genética un poco más concreta con las características fenotípicas del niño. Y ya por ahí salió esta enfermedad. Y en vuestro día a día, en el día a día de Adrián, ¿cómo podemos colaborar? Porque, por ejemplo, bueno, hace muy poquito se ha celebrado el certamen de Dulcain en el Día Mayor de San Martín, en la localidad en la que vosotros vivís. Más adelante vendrán nuevos eventos que también están en mente y aquí en la provincia. Pero a través de la asociación nosotros podemos colaborar y a nivel de Valladolid, porque me imagino que toda ayuda es bienvenida y sobre todo, bueno, cuando son tan poquitos casos en España. Pues a ver, colaborar, colaborar, pues cuando se hacen eventos, participar, obviamente. Pusimos unas pulseritas, como viste, en la puerta del evento de Dulcain, que la verdad que tuvieron bastante buena acogida. Y luego lo que hice es el evento futuro que se pretende hacer aquí en Valladolid, y ya se hizo uno a principios de año en Zaragoza. Porque Beatriz, como es cantante lírica y su marido igual, pues tienden a hacer conciertos de lírica. Lógicamente que es de lo que ellos saben mover mejor. Bueno, pues participar en todas estas campañas que se puedan desarrollar. Cuando veamos a la Asociación Española Pies de Sirena, bueno, pues acercarnos, colaborar con ellos y con otras muchas asociaciones que también necesitan ayuda a muchos niños con enfermedades raras que podemos encontrar. En este caso estamos hablando de Adrián, en Aldea Mayor de San Martín. Y pues nada, Arima, que nos alegramos de haber tenido la oportunidad de acercarnos a vosotros. Que vuestro día a día sea más o menos lo más fácil posible. Y que la vida de Adrián y la de todos los que estáis a su alrededor, pues que cada día sea felicidad. Muchísimas gracias por darnos visibilidad. Muchas gracias a vosotros y un beso, Adrián. Un abrazo enorme para vosotros. Muchas gracias, gracias. Buen día, adiós. Gracias, igualmente, adiós. Viverradio Valladolid, en el 99.9 de tu S.R. Del 14 al 18 de agosto, Cabezón de Pisuerga te espera para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Venid y disfruta de las orquestas más destacadas, verbenas y la hospitalidad de nuestras peñas. Todo el programa en cabezondepisuerga.es. Te esperamos. ¡Vivas el Roque! ¡Viva Cabezón de Pisuerga! La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, Roca Rey, Enrique Ponce en su año de despedida de Los Ruedos, Emilio de Justo ante seis toros de Victorino Martín y mucho más. Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Recuerda, la mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid. En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Antícípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34. Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. Fiestas en Villalar de los Comuneros en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Del 14 al 18 de agosto. Toro Comunero el día 14 a las 11 y media de la noche y resto de encierros del 16 al 18. Concierto de Juan Salazar de los Chunguitos, Macrodiscotecas y tributo a grandes artistas. Actividades infantiles, disfraces y mucho más en Villalar del 14 al 18 de agosto. Sube el volumen, conéctate con las mejores fiestas con Peña Fiel. Refrescate al son de la música con el Chúndara los días 15, 16 y 17 de agosto a las 5 de la tarde. Y además, disfruta de un entorno único con los tradicionales encierros de reses, de los vermustoreros, de las charangas, de las capeas, de las verbenas, de los DJs y de la mejor gastronomía de España en tu próximo destino llamado Peña Fiel. Fiestas de Nuestra Señora y San Roque del 14 al 18 de agosto en Peña Fiel. ¡Que viva San Roque! El ganador de la semifinal vallisoletana de Bivestival es Ander Wallas. Gracias a esta victoria tendrán la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid, en la primera edición del Bivestival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Aperlips, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Bivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Miren la información con Viverradio Valladolid. Con Lidia de Vega. Estamos en la semana de fiestas patronales. Son muchas las que se celebran a lo largo de nuestra provincia y vamos a hacer parada en Tudela de Duero porque a partir de mañana, día 14, comienzan las fiestas de la Asunción y de San Roque. Hablamos con su alcalde, Óscar Rodríguez. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, muy bien, con muchas ganas de fiesta. Me imagino que vosotros más. Pues sí, esperando que llegue mañana para empezar a disfrutar. Eso es, porque comienzan las fiestas a las 11 de la mañana con ese reparto de pañuelos y luego el peregón que ahí ya sí que comienzan todas las actividades. Pues ha habido muchas en Tudela de Duero a lo largo de este verano y también mucha prefiesta, pero ya a partir de mañana, día 14, hay una cita en la localidad. ¿Quiénes son los encargados del pregón de este año? Pues este año es la Peña de los Pillos, una peña creada en 1969, creada por el párroco que había en la localidad, con unos muchachos y muchachas entre 7 y 10 años, y bueno, pues a celebrar esos 55 años y a festejarlo. Bueno, pues una peña histórica de la localidad son los que van a dar ese chumpinazo de inicio de las fiestas. ¿Cuáles son las actividades que ahora mismo, libreta y boli en mano, tenemos que apuntar para no perdernos en Tudela de Duero? Bueno, pues hay tantas y tan buenas, pero yo destacaría del día 14 la fiesta que organiza la Peña Carrecé. Como no, el primer encierro que tenemos nocturno, la orquesta Ravar, la paella tradicional. Bueno, ya sabéis que este año Tudela de Duero con sus 15 utreros, dos cuatreños y dos cinqueños, vamos a festejar el 550 aniversario de los encierros de Tudela de Duero y bueno, pues con unos cortes, con los mejores cortadores, 15 mejores cortadores que hay y infinidad de actividades que van a estar desarrollándose, pues bueno, yo invito a que la gente mire en la página web el programa que tenemos colgado e invito a que vengan todos a festejar las fiestas con los Tudelanos. Te iba a preguntar, Óscar, que si erais muy taurinos en Tudela, pero vamos, he conocido la respuesta antes de hacer la pregunta. Muchísimos años de tradición, ¿no? Muchísimos años de tradición que tengamos datado, aunque los encierros de Tudela estarían en el siglo XII, siglo XIII, pero bueno, que tengamos documento desde ese año, desde 1474. Pues desde 1474 que se disfruta de esta tradición taurina en las calles de Tudela, de Duero, pero hay muchas más actividades y para todos los gustos y todas las edades, ¿verdad? Mucha música que acompañará estas fiestas y también actividades para los más pequeños. Más pequeños como teatro de calle, actividades acuáticas, bueno, está totalmente para todas las edades, cubrir las necesidades, que este año dar la enhorabuena a la Comisión de Cesejo, que después de muchísimos años han tenido la participación con voz y voto de organizar las fiestas a gusto de los vecinos. Echando un vistazo al programa, puedo ver varios eventos en los que, bueno, los protagonistas son las peñas, entre las asociaciones culturales, la peña pasa calles. Me imagino que tiene mucha importancia entonces en el municipio. Sí, las peñas en el municipio son importantísimas, peñas asociaciones, desde la asociación Los Águilas hasta la pequeña que se acaba de fundar este año con cuadrillas de jóvenes, o sea, más de 70 peñas registradas y, bueno, pues al final lo importante es ser partícipes de las fiestas, vivirlas con muchas ganas y es mucha ilusión. ¿Esperáis que se acerquen muchos valles soletanos a disfrutar de estas fiestas con vosotros? Pues sí, siempre se espera muchísima gente, siempre participa mucha gente y es un, bueno, pues año tras año el perderse las fiestas de Tudela pues sería un disgusto. Claro, directamente. Pues ha quedado ahí un mensaje, sería un disgusto que nos perdiéramos estas fiestas. Hay que acercarse a Tudela de Duero. En la página web del Ayuntamiento se puede encontrar el programa completo de todas las actividades que, como decíamos, pues para los más pequeños, para jóvenes, para adultos y de todos los gustos hay una parada en estos días para disfrutar de las fiestas. Pues Óscar Rodríguez, alcalde de Tudela de Duero, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y a disfrutar y pasárselo muy bien. Nada de disgustos. Y nada, pues eso esperamos. Muchísimas gracias y estáis todos invitados. Muchas gracias. Ahí estaremos. Gracias, Óscar. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Vive Valladolid con Lidia Veiga. Y a unos cuantos kilómetros de Tudela de Duero se encuentra otra localidad vallesoletana que también va a celebrar sus fiestas durante estos días. nos vamos hasta Castrejón de Trabancos para conocer un poco las actividades principales que también tenemos que apuntar en esta libreta que hemos abierto hace unos minutos. Moisés Santana, alcalde de Castrejón de Trabancos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me imagino que ultimando y los últimos, los flecos, ¿no? Para comenzar y con muchas ganas. Ultimando y preparando. Dar los últimos retoques a la Plaza de Torres, al escenario para la orquesta y sobre todo a las peñas porque en Castrejón disponemos y presumimos que tenemos muy buenas peñas, por supuesto. Bueno, pues eso es importante. Al final son las que dan una nota de color y los que cambian un poco también la dinámica de las fiestas, ¿no? Así que es pronto. Por supuesto. En Castrejón tenemos un municipio luego encontramos con 160 habitantes que en estas épocas estivales del año superaremos los 1.000 habitantes, atrevería a decir. Contamos con un total de 10 peñas que son el alma de la fiesta. Sin querer en Castrejón sin duda tanto fuertes son los toros. Insisto, 160 habitantes. El esfuerzo económico que hacemos desde la situación municipal de el evento es muy, muy grande. Pero no pueden saltar los estados populares en los espiradores que hacen la plaza hasta un total de 5 y las 6 movidas. Las macrolistos orquestas en estas épocas 15 de agosto las tenemos prohibidas por la cantidad económica que nos piden. Entonces lo destinamos a Frente Gotorino y las tres venas las amanecamos con disco movidas. Bueno, eso está muy bien. Si lo importante es bailar, es pasárselo bien, es disfrutar y bueno, con un poquito de música ya rápido salimos todos a movernos. Por supuesto, sí. No obstante, el 15 de agosto no puede faltar la orquesta. Una orquesta popular, muy afamada en la zona nuestra de la Comarca de Mía del Campo que nos haga las delicias de mayores, jóvenes y no tan jóvenes. O sea que tenemos un elenco de actividades en torno a las fiestas en las personas en la Asunción que seguramente queda las delicias de castrejoneros, castrejoneras y todos los niños que nos dicen estos días. Bueno, las fiestas comienzan mañana que es día 14 y ¿quién da el pregón de este año? Pues el pregón le da a una chica que se lo merece, una persona que no es de castrejón, está casada en castrejón pero que la sentimos como es de castrejón, una persona que es ATES en el Centro de Salud Zona Básica Sur de Alaejos que siempre que está en castrejón durante el mes de enero de los meses de agosto está pendiente de todos los vecinos que haya cualquier problema de salud allí está Marga y por lo tanto es Marga Santos ATES en la zona básica de Alaejos que se lo merece y seguramente haga la felicidad de todas las personas que ahí estamos al pregón. ¿Cómo recibió Marga esta solicitud? Pues muy bien al principio no se veía con el asunto la tené y por supuesto muy bien y súper súper contenta de que haya sido ella la elegida para ese acto tan emotivo tan tan fundamental y que da el que está en nuestra fiesta con oración de reinas Galanes por supuesto en Gastón tenemos reinas de Galanes y el pregón de fiestas a cargo de Marga Santos Y para los aficionados taurinos cuatro citas importantes estos días Importantes muy importantes el 14 de agosto el 14 de agosto no voy a salvar la arena taurina en nuestra plaza mayor bueno la plaza mayor que se convierte por unos días en plaza de toros en la plaza mayor tenemos la peculiaridad de que la plaza mayor durante el año está perfecta con un empedrado o un caño en el medio o una fuente en el medio y durante los cuatro días de fiesta la convertimos en plaza de toros ponemos gradas echamos arena tanto en la plaza mayor como en el recorrido para que los animales no sufran no sufran ningún tipo de daño porque cuidamos y mantenemos animales y tenemos cuatro citas que no pueden faltar la primera taurina del 14 de agosto a las 12 de la noche y luego el 16 de agosto tenemos dos encierros uno por la tarde y otro por la noche y el 17 de agosto no puede faltar el encierro campero y después a continuación una suelta por las calles por supuesto son muchos los vecinos y aficionados que se acercan al municipio de otras localidades si muchísimos la verdad que son las primeras fiestas que hay por la zona de Castrejón por la zona de Medial Campo y los vecinos comarcanos que asistan a Castrejón a pasar un buen rato y Castrejón pues por su mente que tenemos unas personas unos vecinos muy hospitalarios hospitalarios al 100% y el que va a Castrejón año tras año repite y queda invitado a volver a unas fiestas que son muy populares y son referentes a nivel de la comarca de Medial Campo sí porque empezamos con Castrejón y ya cogemos carrerilla para todos los alrededores Torrecilla Lae, Jorff, Fresno Carpio están por llegar sí las nuestras son las primeras pero que luego van todas salidas empieza Castrejón y van todas salidas hasta el 12 de agosto 12 de septiembre en la zona de Medial Campo hay actividad y hay fiestas por todo sitio Hay muchas fiestas y actividades las que habéis tenido durante todo este verano porque no solo a la llegada de las fiestas patronales perdón se programan bueno pues para los más pequeños para los mayores para todos los gustos sino que durante todo este verano y cambiando tanto la población en la localidad ¿ha habido opciones de disfrutar durante todas estas semanas anteriores? Pues sí la verdad es que hemos tenido una semana cultural que cerramos hoy con el hoy día 13 de agosto cerramos con el homenaje a nuestras personas mayores dedicamos dedicamos un día una tarde a nuestras personas de 13 de agosto a nuestra gente integrante de la asociación de jubilados en Trabancos y le cerramos con la misa en honor a los jubilados y un concierto de la agrupación de pollos de la banda de música de San Nicolás cada las delicias de Tolobín de Serraceljón así es antes pues hemos tenido empezamos la fiesta de la siega el 29 de agosto una fiesta que llegó hace 7 años para quedarse una fiesta en que cada vez los vecinos de Serraceljón nos involucramos más en por recuperar y hacer un homenaje a las personas mayores que tanto nos enseñaron como son los trabajos de la siega unos trabajos muy vistosos unos trabajos que antes eran duros muy duros pero que sirven de reconocimiento y de homenaje a aquellas personas que tanto trabajaron en el campo durante años no olvidemos que Casteljón evidentemente es una zona agrícola por supuesto ayer por la tarde a las 8 tuvo lugar la marcha contra el cáncer en vuestra localidad ¿qué tal fue? ¿una buena respuesta por parte de los vecinos? pues ayer por la tarde contra la lucha contra el cáncer en Casteljón tuvo una marcha multitudinaria diría yo casi más de 600 personas las que hicimos la marcha las que comimos un bocata solidario al módico precio de 5 euros por una buena causa como es el estudio y dedicarse en fondos a la lucha contra el cáncer por supuesto una marcha multitudinaria como decía al comienzo y una marcha muy bonita que cada año va más colaboración altruista a todos los vecinos que colaboran con tortillas con chorizos con embutidos todo por una buena causa como bien digo que es la lucha contra el cáncer bueno pues un inicio de semana en la que todos los vecinos vais a estar muy juntos y disfrutando mucho importante ese objetivo común esa lucha contra el cáncer y ya bueno pues ir calentando para estas fiestas que comienzan mañana y a las que estamos todos invitados ¿verdad Moisés? Por supuesto que sí en Casteljón como decía en la entrevista nadie se siente colastero todos están invitados van a ser bien recibidos disfrutamos y podemos presumir de esa hospitalidad que nos caracteriza a la buena gente de Casteljón y seguramente que el que vaya a Casteljón como año tras año repite y el que vaya nuevo o el que vaya persona que vaya nuevo va a repetir porque va a quedar encantado de la gente maravillosa que hay en Casteljón y las actividades que tenemos programadas en el ayuntamiento nos suponen un duro esfuerzo económico pero que las hacemos con todo agrado y para uso y disfrute de todos los vecinos vecinos como arcanos y por supuesto vecinos en la provincia de Elyse que hay muchas fiestas pero si tienen que elegir un destino elijan Casteljón eso es elegimos Casteljón nos quedamos con ese mensaje Moisés muchísimas gracias disfrutad mucho de estos días gracias a vosotros un saludo un saludo buena mañana del 14 al 18 de agosto Cabezón de Pisuerga te espera para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque venid disfruta de las orquestas más destacadas verbenas y la hospitalidad de nuestras peñas todo el programa en cabezondepisuerga.es te esperamos viva San Roque viva Cabezón de Pisuerga la mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid con Morante de la Puebla Roca Rey Enrique Ponce en su año de despedida de los ruedos Emilio de Justo ante seis toros de Victorino Martín y mucho más compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com recuerda la mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid del 14 al 18 de agosto Cabezón de Pisuerga te espera para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque venid disfruta de las orquestas más destacadas verbenas y la hospitalidad de nuestras peñas todo el programa en cabezondepisuerga.es te esperamos viva San Roque viva Cabezón de Pisuerga vigésimo séptima feria de teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo del 20 al 24 de agosto 41 espectáculos y 12 estrenos absolutos programación y venta de entradas en feriadeteatro.com Punta de Castilla y León La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid Con Morante de la Puebla Roca Rey Enrique Ponce en su año de despedida de los ruedos Emilio de Justo ante seis toros de Victorino Martín y mucho más Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com Recuerda La mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid Sube el volumen Conéctate con las mejores fiestas con Peña Fiel Refrescate al son de la música con el Chundara los días 15, 16 y 17 de agosto a las 5 de la tarde Y además disfruta de un entorno único con los tradicionales encierros de reses de los vermuz toreros de las charangas de las capeas de las verbenas de los DJs y de la mejor gastronomía de España en tu próximo destino llamado Peña Fiel Fiestas de Nuestra Señora y San Roque del 14 al 18 de agosto en Peña Fiel ¡Que viva San Roque! ¡Vive Valladolid! ¡Vive Valladolid! Con Lidia Reiga Y también se celebran las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque en la localidad de Villalar de los Comuneros así que hasta las 11 de la mañana tenemos 5 minutitos para acercarnos a la localidad y conocer la programación de estos días Luis Alonso es alcalde de Villalar buenos días Buenos días Bueno me imagino que con muchas ganas de comenzar y nosotros de acercarnos hasta la localidad Luis ¿Que no nos podemos perder estos días en Villalar estos días de fiesta? No yo digo que es el momento más apropiado sobre todo para los de fuera para conocer Villalar en otro desde otro perfil ¿no? el ambiente de lo que es la fiesta del pueblo la nuestra la popular la la del 16 de abril es la de la comunidad pero estas son las fiestas de Villalar ¿Y cuáles son esas actividades que nos van a hacer disfrutar muchísimo de nuestros días allí? Bueno pues la verdad es que el programa es bastante variado de en el tema de conciertos la orquestas toros disco movida gastronomía tiene de todos de todos los componentes el programa está muy pensado para todo el tipo de público y y con la intención de de que todos los vecinos disfruten de él Todos los vecinos y seguramente todos aquellos que durante este verano hayan llegado a la localidad y estén conviviendo con vosotros porque ampliaréis mucho ¿no? Habrá mucha más gente en verano y también disfrutando de las fiestas Sí este año desde el COVID se viene notando que que hay más visitas vamos no más visitas más gente que que viene al pueblo que normalmente están ligados por familia o por o por simplemente porque tienen aquí alguna vivienda y demás que ya digo se había perdido de alguna manera pero ahora se está recuperando y sí que se nota bastante que hay más Bueno pues hay actividades para todos los públicos nos acaba de comentar Luis para todas las edades para todos los gustos mucha música que no puede faltar en unos días como estos de fiesta también toros y actividades para todos pues tendremos que pararnos en Villalar y acercarnos a disfrutar de estas fiestas patronales Luis una invitación para todos ¿no? Sí desde luego Villalar como decía ya lo conocéis que es un pueblo hospitalario ya no nosotros no tenemos que justificar nada porque acogemos del orden de 20 30 hasta 200.000 personas que se llegó a recibir en un año y ponemos siempre hemos dado buen trato al al que nos visita y desde luego que cada uno que llegara que no esté ligado al pueblo es esta va a ser muy bien recibido y se encontrará como en su casa Genial pues nos encontraremos con nuestra casa y nos lo pasaremos muy muy bien disfrutaremos con vosotros así que consultar ese programa completo para acercarnos a las fiestas patronales de Villalar de los comuneros Luis Alonso muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid a disfrutar de estos días Gracias a vosotros Gracias buena mañana es que se nos pasa el tiempo volando aquí en Vive Valladolid y queremos estar en tantos sitios y disfrutar de tantas fiestas pero es que llegan las 11 de la mañana yo me despido que paséis unos buenos días mañana a partir de las 9 en Vive Valladolid Diego Rivera cuídense a disfrutar de las fiestas a pasarlo muy bien y sobre todo con mucha responsabilidad les dejamos con toda la programación aquí en Vive Radio en la 99.9 o a través de viveradio.es y servicios informativos a partir de las 2 de la tarde pasen buenos días cuídense y a vivir en Vive Valladolid en Vive Valladolid